Muy buenas a todos chicos, aquí mi baracho en GTA V de Play 5 para mostrarte una guía, tutorial de cómo hacer para desactivar la suscripción automática y después de hoy te voy a tirar un tutorial de cómo optimizar GTA Plus, o sea, cómo desactivar la renovación automática de GTA Plus y cómo comprarlo qué consejo dar en base a mi compra del mes de octubre, te estoy grabando en noviembre, voy a estar viendo también en noviembre 2022 pero bueno, se va a cambiar alguna política de Rostar, después esto va más o menos así a ver, voy a hacer una experiencia, nos vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible punto uno, ustedes saben que cada mes, normalmente cada primer jueves de cada mes, a veces cae dos, a veces tres, a veces cinco, a veces treinta, a veces treinta y uno pero anda por ahí, digamos, suele tener Rostar una promoción para GTA Plus o GTA Plus, como quieras llamarlo esto básicamente es GTA 5 Online, pones membresía de GTA Plus, donde te da ciertos beneficios, 500 mil dólares ¿me entendés? por ejemplo, en este caso, este mes va del 3 del 11 al 12 del 12 ¿por qué 12 del 12? adiviná, porque el 13 del 12 sale el del Ezevit, ahí va bueno, en este caso es un mes extendido el de noviembre entonces, vayan viendo la fecha, normalmente no pasa esto, esto puede justo salir del Ezevit, si no es del 3 de noviembre el 3 de noviembre al, por ejemplo, el 3 de diciembre entonces, primero, ya que estamos, consejo número uno para GTA Plus hoy este tutorial es cómo desactivarlo en la revisión automática, ya se viene de eso pero ya que estamos, te tiro como un bonus track y arrancamos con ese bonus track y después te cuento cómo desactivarlo yo aconsejo, en base a mi experiencia, por lo que me pasó a mí yo contraté cerca del 15 de octubre, más o menos 17 fue el 17 de octubre, contraté porque me interesaban las máscaras de Halloween y las skins de Halloween, como por ejemplo esta, la guardia acá, para que la vean ahí está, por ejemplo la skin de Momia esta ya no se puede conseguir más, la conseguían en octubre 2022 ya si no lo conseguiste, fuiste ¡eh! ¿cómo vamos a conseguir esto? fuiste, mi amor, fuiste esto es en octubre 2022, estamos en noviembre salvo que vos tengas una máquina del tiempo, estás complicado bueno, pero al margen de esto ¿qué pasa? cuando vos lo contratás el día 1, digamos el día 1 donde sale el GTA Plus voy a ponerme mi cosa oficial, ahí está cuando vos lo contratás el día 1 que sale, vamos a poner el día 3 de noviembre sale el 3, perdón, el 3 de octubre vamos a poner es un problema porque a la hora de renovarlo te calza justo después con noviembre y puede que no te coinciden la fecha por ejemplo, vamos a suponer que era de 2 de octubre o sea, 2 de noviembre y vos tenés que contratarlo el día 3 te va a quedar como desfasado y vas a tener que pagar por mes 6 dólares si vos contratás, como me pasó a mí, un 17 de octubre como esto dura un mes, vos pagás por 6 dólares 30 días de suscripción entonces, como pagás 30 días de suscripción te abarca, en mi caso, octubre y noviembre por lo cual vos tenés los 2 beneficios lo tenés por 6 dólares o sea, 3 dólares por mes tenés los beneficios de octubre y los beneficios de noviembre por los mismos 6 dólares pagás una sola vez y tenés 2 meses ahora bien, ¿cuál es la estrategia? entonces, buen argentino rasca que uno es esto es para la gente pobre como uno ¿qué es lo que hay que hacer? vos tendrías que cancelarlo a mediados de noviembre cuando termina, antes de que termine cancelás la renovación automática no contratás en noviembre por más que, lo de noviembre ya lo vas a tener ya lo tuviste vos por más que canceles y no renueves no te quitan las cosas las cosas te quedan de hecho, fíjate yo ya medio como que lo cancelé igual todavía estoy activo por las fechas que estamos pero bueno no me van a quitar las cosas yo ya tengo yo ya gané lo todo de octubre todo de noviembre cancelo esa suscripción para que no se renueve y si me gusta lo de diciembre no lo hago el día en este caso el 12 si vos te fijás justo acá coincides el día 12 pero bueno no lo hago el día 12 de diciembre lo voy a hacer ponerle el día 15, 16, 17 de diciembre me va a dar todos los premios de diciembre si es que me gusta yo no lo contrato la verdad que consejo comprarlo la verdad que no siempre digo lo mismo la cuenta que no mira si vos te gusta mucho lo que te dan las esquís un gesto una máscara un traje o un auto exclusivo que ellos se lo queden para diciembre vemos algún traje de navidad exclusivo bueno si vos te gusta mucho puedes contratarlo avanzadito tipo entre el 15 y el 20 de diciembre y vas a tener lo de diciembre y lo de enero y en enero hay que volver a cancelarlo ya después en enero no contratar de vuelta vas a febrero y volvés a contratarlo en febrero supongamos que vos lo hagas todos los dos cosas entonces vas a tener cada 6 dólares 2 meses o sea vos vas a pagar en total 36 dólares por año y vas a tener 12 meses vas a pagar 3 dólares por mes 3 dólares por mes a 12 meses son 36 dólares ¿está bien? entonces eso como primer consejo páguenlo siempre si te gusta a mitad de mes así tienen por lo menos 2 beneficios con un solo pago y después lo cancelan y ahora la pregunta es y bueno ¿y cómo corno se cancela? porque está muy listo pagar yo canje un código ponele o tengo 6 dólares porque vos podés pagarlo con tarjeta de crédito podés pagarlo con esto con otro o con una tarjeta PCN vos tenés una tarjeta de 10 dólares PCN lo cargaste en la Play como saldo a favor y con ese saldo a favor vos podés contratar PlayStation Plus contratarlo está muy lindo ahora la pregunta es ¿cómo se cancela? porque esta cosa no es que lo contratás tiene como pago recurrente de hecho te lo dice el mismo sistema guarda cancelalo porque si vos no lo cancelás todos los meses ahí está el negocio de ellos yo voy a tener que cancelarlo antes creo que te estoy diciendo yo cancelalo para no te cobren todos los meses porque vos vas a hacerlo cada bimestre ¿cómo se cancela? bueno yo te voy a estar mostrando en PlayStation 5 quiero aclarar que esto no está en Play 4 no sé si está en PC no lo desconozco me parece que no no sé empecé tomarlo con comillas y sé que está en Xbox de nuevo no te lo puedo mostrar cómo se hace porque no tengo Xbox esto en este caso XboxXX barra S no está en Xbox One pero bueno igual en Xbox no te puedo mostrar este tutorial es únicamente para Play 5 no sé cómo será en PC no sé cómo será en Xbox consulta con gente de Xbox yo ahí te pido mi disculpa yo tengo que estar mostrando es un tutorial exclusivo para la gente de Play 5 cómo cancelar la suscripción de PlayStation Plus sin que te quiten las cosas no lo ven a quitar o sea es simplemente no es cancelar la suscripción es que no se renueva automáticamente bueno los pasos son muy sencillitos puedes hacerlo con el juego abierto o no por el caso lo mismo yo no sé los juegos porque después tengo que hacer otra cosa con el juego así que lo voy a dejar acá abierto pero vas a venir no se hace con el juego como tal se hace desde la misma PlayStation como verás está mi PlayStation está el código te invito a un grupo mira saludos ok lo que vas a hacer es ir a la rodita de allá arriba de configuración vas a venir acá dentro de acá tenés todo un montón de cositos vas a ir lo puedes tener por ahí en otro idioma si lo tenés en inglés pues léelo en inglés yo lo tengo en castellano obviamente porque vivo en Argentina pero bueno si vos sos de Francia y también tu tutoriales solamente lo voy a hacer en francés sobre todo la gente de Francia puede estar en catalán puede estar en alemán en chino, en coreano pero bueno en caso del castellano vas a dentro de lo que es configuración usuarios y cuentas vas a venir acá dentro de usuarios y cuentas vas a poner que cargue vas a poner cuenta yo te he mostrado todo esto en total no muestra nada privado así que no hay ningún problema vamos a donde dice cuenta y dentro de cuenta no vas a hacer clic acá en seguridad tampoco en perfil tampoco vas a ir a donde dice pagos y suscripciones se administra tu método de pago y suscripción bueno acá tenés dos teorías dos variantes dos variantes puede que te figure en subscription que por qué corno tan inglés si veníamos en castellano sabe Dios pero bueno puede que te figure en suscripciones entonces vos haces clic acá y puede que te figure acá si te figure acá lo cancelas acá en mi caso me figura lo de petition plus en mi caso petition plus extra solamente esto GTA plus como verás no me figura pero puede que vos lo veas acá porque te digo si vos ves la guía oficial de Rostar te dice que vayas acá bueno pues a mi al menos no me figura acá entonces te digo ¿dónde se hace? porque a mi me pasó esto yo quería cancelar pero no está en suscripciones porque Rostar te manda acá bueno no está acá entonces lo que tenés que hacer es acá donde te mostramos antes si la misma cosa pero me dirás suscripciones vas a ir donde dice games and app service haces clic acá o juegos y servicios juegos y servicios de la y vas a tener una lista con todos tus juegos con lo cual tenés algún tipo de contrataciones servicios o lo que hayas hecho con tu juego yo no hice nada con ningún juego pero bueno por algún motivo tiene como algo con alguno de tus juegos y lo que vas a buscar es en este caso GTA V porque lo que queremos hacer es cancelar o la renovación automática es del GTA Plus relacionado con GTA V entonces te vas a buscar entre tus juegos te puede figurar más arriba más abajo más o menos eso depende de tu catálogo de juegos buscaba 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 no está ni por orden de fecha ni por orden alfabético buscaba así medio el voleón y vas a encontrar el grande fauto de Play 4 pero mi baracho si no es para Play 5 si es para Play 5 y por qué dice Play 4 chicos es Rostar no pidamos es Rostar ya sabemos Rostar Game es Sony entre Sony y Rostar sabemos que no hacen paciencia bueno van a entrar a donde dice GTA V de Play 4 si vos te figuras Play 5 pues mejor aún puede yo porque tengo las dos variantes tengo bajada en mi Play 5 tengo bajada la app de GTA V de Play 5 y la app de GTA V de Play 4 quizás por eso me figure en Play 4 si vos no tenés bajada la app de GTA V de Play 4 solamente tenés en de la 5 y tenés GTA Plus en ese es muy probable que en tu consola en tu Play 5 diga Grand Theft Auto V para decir Play 5 puedes si es así entra ahí pero si no si te fuera Play 4 pues dale caña que no pasa entramos acá y dentro de acá ahora te va a decir mira vete dice el 1.000.000 que daban por meta así que estando esto Grand Theft Auto Pre-Ord Grand Theft Auto V Gran Theft Auto V GTA V GTA Plus y GTA Plus Play 5 como si vos te fijas GTA Plus es en principio para Play 4 pero si yo voy acá no tengo esto porque dice remining voy a poner este lado ve que dice remining cero voy a poner oye estoy acá ve que dice remining cero aspiración bueno acá no tengo nada porque esto está como si fuese para Play 4 o sea que este no pero la versión de Play 5 dice subscription entonces vas a hacer clic acá lo dice suscripción y acá si te dice ve que dice próxima carga va a ser de 6 dólares que comienza el 17 de octubre ve que yo cuando estoy el 17 de octubre termina el 17 de noviembre yo estoy grabando esto un 10 de noviembre luego vas a ver un poquito más adelante pero yo estoy grabando esto un 10 de noviembre o sea que a mí si yo esto no lo hiciera a mí el 17 de noviembre pingue y me descuentan 6 dólares así de gratis con la tarjeta que tenga asociada con el Paypal con el método de pago que vos tengas o si tienes saldo o cuenta favor te descuentan ahí así que avivate cancelalo antes ¿cómo se cancela? simplemente donde dice el botonete que dice turn off o sea como es apaga en la auto renovación turn off es eso es apagar apagar la auto renew la auto renovación entonces hace clic acá y dice la auto renovación está ahora apagado para GTA 5 Plus para GTA Plus de Playstation 5 dice tú puedes volver para atrás con esto cuantas veces quieres todas las veces que quieras antes del 17 de noviembre porque el 17 de noviembre si vos querés se fue diciendo mira ¿estamos bien? ahí te lo apagamos vega y te dice ahora el botón de turn on turn on es encender el autoconso entonces expira en esto dice que está en uso todavía porque no se venció pero ya no se va a renovar con este método no hace falta hacer más nada no hace falta aclarar la roster nada vos lo haces desde la misma play no debería tenerte un cargo extra ahora si vos no lo haces ahora te debería hacerlo de forma manual o bien activar esto digamos para la próxima vez no debería tener un cargo en tu tarjeta o tu cargo en Paypal o tu cargo no sé en el saldo mismo que tengas en la play yo cuando tengo 7 dólares en el momento cargado 6 dólares cargado como a favor en el store o sea no debería descontarme nada el 17 de noviembre te comento pero en principio no debería descontarme nada porque yo ya lo apagué de acá que diga tu rol es para el acto para hacer no como está ahora sino lo que vos querés que haga en este caso te has puesto con turn off activado y el botón es turn on o sea prenderlo activarlo para la auto renovación es activar la auto renovación o desactivar la auto renovación bueno en este momento está en desactivar ves no cambia nada sigue estando como subscription o sea estoy suscrito y figura como que no se va a renovar así es como tienen que hacerlo para cancelar el Gita Plus súper sencillito súper fácil lo pueden hacer incluso como te digo con el juego abierto o pueden volver al juego tranquilamente acá o sea ahí nos hizo de noche pero ahí estamos en personal gracias por el mes me voy a poner ya del lado derecho o verán no cambio nada sigo teniendo yo vengo acá sigo teniendo la momia a ver que no me la quitan nada esto es de octubre pero podría mostrarte las máscaras de noviembre es lo mismo resumir porque formo parte de mi un paquete de 6 dólares porque todos los de octubre y todos los de noviembre no quitaron nada no pasa nada no se te cancela nada vas a tener absolutamente todo y dale que va así que nada repito como consejo es eso háganlo una vez a mediados de mes tiran dos meses o sea con un solo mes van a tener los dos Gita Plus consecutivos por ejemplo en este caso si vos vas a hacer en noviembre bueno noviembre y diciembre se lo hacen diciembre diciembre y enero si vos vas a hacer dos meses consecutivos cancelalo bueno que lo tenés ya lo podés cancelar podés cancelar el día 2 si querés el día 2 no bueno si vos vas a cancelar el Gita Plus ¿por qué no es que cancelás el Gita Plus? repito cancelás lo de la autorrenovación vos lo haces el día 15 el día 17 19 meses si querés lo cancelás el turn off lo ponés en turn off o sea en cancelar la renovación igual vas a tener los dos meses y después en el tercer mes repito si vos lo haces ahora en noviembre haces noviembre y diciembre en buen noviembre o en diciembre lo cancelás en 15 de diciembre no vas a tener más Gita Plus pero las cositas te las van a quedar porque te quedan de por vida porque vos pagaste por ese contenido esperás todo diciembre esperás parte de enero y cuando llegue el 15 de enero 20 de enero una cosa así puff pagás y vas a tener lo de enero y lo de febrero ¿entendés? eso es para si vos querés tener las skins si vos querés tener un beneficio de venta y bueno cuanto antes lo hagas más tiempo vas a tener con las ventas por dos y demás pero yo estoy hablando de para tener las skins con 6 dólares 2 meses pero más que nada el video es para explicar cómo hacer para cancelar la suscripción que no se autorrenueve constantemente así que ahí está la aplicación súper y sencillo repito esto está para Playstation 5 esto no está en el GTA Plus no está en Play 4 no está en Edge 1 no sé si está en PC desconozco que sí no tengo mi duda no sé no me acuerdo no sé pero bueno te lo puedo mostrar cómo se desactivan estos porque no tengo cuenta de esto o sea uno que en los comentarios quiere ponerme el paso a paso bien detallado real cómo hacerlo yo lo puedo fijar para todos aquellos que tengan Edge 1 Series X vayan a no sé configuración cuenta me ponen todo detallito paso a paso pero paso a paso por favor confío en ustedes yo no tengo esto así que y el que mejor me ponga la definición yo lo fijo y ya queda ahí fijadito está bien para quien quiera salvar no es obligación para quien quiera salvar si lo hacen no hacen si no bueno te darás para Play 5 y ya está está bien bueno espero que haya sido útil la información que es la idea de estos tutoriales eso ha sido claro que ya ha sido específico concreto que haya ido ahí con tu gente tiene que ser más cortito pero bueno te expliqué un combo 2x1 cómo tener el GTA Plus de forma optimizada y cómo desactivarlo para que no te estafen otra vez si vos tenés una sola vez y nunca más bueno para que no te estafen con renovaciones automáticas porque si uno te aviva te renovan constantemente así que avivate porque pasa tal espero que te haya sido útil si es así puedes darle like si no te fue útil puedes darle like no pasa nada comentame lo que quieras compartir el video con tus amigos suscribite al canal si no estás para enterarte de todo tipo de información de GTA 5 todo lo que resonó con GTA 5 lo tendrás acá en este canal gente un placer tenerlo gracias por pasarse nos vemos cortense bien nos vemos y si no nos vemos chocamos chau gracias a ti a ti a ti 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 gracias a ti chau 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 Gracias por ver el video.